Vamos a hacer una configuración de nuestros estribos. Este estribo, bueno hay dos tipos de acero, tenemos las armaduras principales y lo que son los estribos. En el caso del estribo tenemos un parámetro de ejemplar que dice gancho al inicio y gancho al final. Estos ganchos pueden ser configurados en su longitud de acuerdo al número de veces el diámetro. Yo voy a configurar la longitud de acuerdo al número de veces el diámetro en los parámetros de los ganchos. Este estribo tiene el gancho que se llama sísmico, estribo tirante 35, 135 que es este. Yo veo las propiedades de tipo y puedo indicar el número de veces que tiene la longitud en el coeficiente de longitud de anclaje. Para que yo pueda configurar de acuerdo a una tabla podemos verlas en este vínculo que es Revit doblez bit.ly. Les abre a un cuadrito de Excel y en este cuadro de Excel yo aquí tengo en el caso de los diámetros de las longitudes que en la mayoría de los casos manejamos un diámetro de 6 de estribo tirante que estamos hablando de estos. En doblez a 135 grados tenemos el valor de 6 prácticamente para todos los estribos. A excepción del doblez a 90 que cambia a 12 en diámetros de 6 y de 8. Pero en su caso tenemos el valor de 6 para indicar la longitud y para indicar el diámetro del doblez yo tengo aquí mi configuración en las propiedades del tipo de la barra de armadura y la barra de armadura me va a dar el doblez en el diámetro de la barra, la curvatura, la que tenemos en esta parte. Y aquí yo configuro la estándar, la estándar que es la curvatura que tenemos en esta parte, sería la del refuerzo principal, que la mayoría es 6 veces el diámetro pero que debe meterse en relación a los milímetros que tenemos. Y la que tenemos del otro lado, que sería la del diámetro de los estribos, de los ganchos, pero tendríamos la de la longitud igual en milímetros, que en este caso aquí tengo el valor del acero del número 4, puedo establecer el gancho. Entonces ya tengo configurado, es bien importante que al abrir la longitud tenga el cálculo automático para el tipo de estribo. Vamos a hacer la configuración de un acero del número 5, en este caso sería de este, vamos a ver cómo tiene su configuración. Vemos que el estribo tirante tenga 6 veces, voy a corroborar si tengo el valor, vamos a ver, en este caso tenemos el número 6, tendríamos el número 5, tendríamos que el estribo, el número de veces que se repite, en ambos casos es 6 y 6, entonces vamos a dejar este valor de 6 en los estribos. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar la curvatura del diámetro, y la curvatura del diámetro debe de tener, en el caso para el estándar, es 95.3, que en este caso redondearíamos, bueno en este caso está redondeado, vamos a ver 95.25, si, lo tiene completamente redondeado, y en el caso del diámetro del estribo estamos a 63.5, y lo único que hacemos es configurar aquí que tenga el cálculo automático, y ya lo dejamos como debe de quedar. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra tabla para poder hacer nuestra configuración de los estribos de la manera adecuada.